Se trata del estado de salud de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti. A través de sus abogados ha manifestado tener problemas de salud y solicitado ser enviada a un hospital privado. El juez Miguel Ángel Galvez aceptó que fuera revisada por los médicos del Inasif y que le realizaran las pruebas que fueran necesarias en el Hospital Roosevelt o en el Hospital San Juan de Dios. La exfuncionaria se negó, aduciendo que puede ser peligroso y resultar infectada del nuevo coronavirus. Ante ello, sus abogados insisten en que Valdetti sea evaluada en un hospital privado y aseguran que han obtenido el visto bueno de los médicos de un hospital donde ellos creen que será lo mejor para su patrocinada. Con esa base, el abogado Edwin Mayen indicó este día que la próxima semana solicitará una vez más al juez Miguel Ángel Galvez que acepte que Roxana Valdetti sea llevada a un hospital privado. Se cree que si la solicitud se presenta el lunes, el juez podría resolver a más tardar el jueves. Roxana Valdetti asegura que sufrió una caída en el servicio sanitario de la cárcel Santa Teresa en zona 18 y requiere ser revisada por un médico de su confianza.